¿Qué es la posibilidad de guardar las células madres? Decidimos guardar las células madres por las posibilidades de tratamiento que puede haber en el futuro para enfermedades que hoy no tienen algún tratamiento específico o alguna cura. Entonces la posibilidad de tenerla, de tener que nuestros hijos el día de mañana puedan acceder a tratamientos que la ciencia y la tecnología día a día va mejorando es algo que no podíamos desaprovechar. Decidimos hacerlo en Protectia porque en el curso de preparto me recomendaron, ellos se conectaron con nosotros y bueno, decidimos hacerlo con ellos. Yo recomiendo Protectia porque la atención es personalizada y el asesoramiento es muy completo. Conocíamos las posibilidades de tratamiento de células madres, pero no en detalle como cuando se contactó la gente de Protectia con nosotros. De ahí nos fuimos, empezamos a, le consultamos a mi obstetra, de ahí empezamos a investigar por internet y bueno, nos interesó en el tema y nos pareció muy importante. El valor más importante de Protectia para mí es la esperanza y la posibilidad de recuperar la salud con tratamientos de última generación. Siempre es mejor guardar las células madres que necesitarlas y no tenerlas. Y ya estábola, usted no tenerla con la esperanza y no tenerlas. Gracias.